de 1917, cuando tres pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, que cuidaban su rebaño en Covaret y Ría, en Portugal, vieron un relámpago en un día radiante, mientras le guardaban a sus ovejas. Pudieron observar una nube sobre la que estaba parada una mujer, con un resplandor que parecía provenir del sol. En sus manos, que estaban en posición de oración, sostenía un rosario de cuentas brillantes, como perlas y una cruz de plata. Lucía y Jacinta podían verla y oírla, Francisco solo podía verla. Desde esa primera vez hasta el mes de octubre, la Virgen se desapareció a los pastorcitos de Fátima los días trece de cada mes y les dejó sus tres secretos o profecías a los pequeños. Francisco y Jacinta Martos murieron poco después. Lucía fue la encargada de transistirnos. Lucía entró a la orden de las carmelitas descalzas, se convirtió en monja y dio a conocer en 1941 los dos primeros secretos. Solamente los papas tuvieron acceso a la tercera protagonía hasta que San Juan Pablo II la dio a conocer en mayo del 2000. Lo que había escrito Lucía en 1944 fue revelado 83 años después. Sol Lucía murió a los 97 años el trece de febrero del 2005. Los tres secretos. Durante las apariciones, la Virgen les revela a los pastorcitos. Primero, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Segundo, consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión. Tercero, paticina el asesinato de un obispo vestido de blanco mientras atraviesa una gran ciudad. Bien, entonces esa era la historia cuando la Virgen de Fátima se le presenta a los pastorcitos. Y, pues, esos son los tres mensajes que ella le dejaba. Aquí se le preguntan. So, los dos desest konse, y nosotros tenemos los hermanos, entonces, los dos pasos sillas de pie. de su corazón Ave, Ave Ave María Ave, Ave Ave María El cielo agotado en la muerte de Dios el santo del sueldo el santo del sueldo Ave, Ave Ave María Ave, Ave Ave María Yo soy la señora del santos del sueldo el santo del sueldo el santo del sueldo el santo del sueldo Ave, Ave Ave María Ave, Ave Ave María Es vida del cielo, la estrella que soy La reina del cielo, al que alvareció Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María